20 goles en la fecha 12 del uruguayo especial Villa Española y Boston River jugaron en el Obdulio Varela Minuto 25 de la primera parte, aparece por el segundo palo el Zagueros Prata Y pone en ventaja a Boston River A los dos minutos del segundo tiempo, la pelota que viene por el sector izquierdo Y al borde del área chica después del rebote, William Klingender Pone el segundo para el visitante Habrá tiempo para un gol más Otra vez el Zagueros Prata y otra vez por el segundo palo esta vez De cabeza Boston River 3, Villa Española 0 Con triunfo local en el Roberto de Racing ante River Se pone en ventaja el Darcelero con esa definición De pierna derecha remate a distancia para Matías Saavedra El goleador, Gabriel Fernández anotará su séptimo gol en el campeonato El empate para Racing tocando la pelota Hasta ahí estaban 1 a 1 Y un minuto más tarde, nada más, llegará Javier Méndez De pierna zurda, Liverpool 1, Sudamérica 1, victoria local Rampla ante Juventud en el Olímpico, el único gol del partido Adrián Leites de penal, Rampla 1, Juventud 0 Otra victoria local, fue en el Zupisi de Plaza ante Fénix El Zagueros Cristian González en el área rival Aprovecha el rebote cara interna del pie derecho Y pone en ventaja al conjunto local Ya ha pasado la hora sobre el cierre del partido de penal El lateral Bisoldo, el segundo y definitivo Plaza Colonia 2, Juventud 0 Victoria de Wonders ante Danubio en Jardines El único gol del partido, Ignacio González Después del rebote de cabeza por arriba de Tulain Wonders 1, Danubio 0 En el campeón del siglo fue triunfo visitante De Cerro ante Peñarol, Facundo Peraza Todo el tiempo del mundo para sacar al rebate cruzado La pelota que pegan al vertical y se mete Hasta ahí ganaba el albiceleste 1 a 0 Al minuto del segundo tiempo, gran corrida De Nicolás Dible que aparece sobre el punto penal Y pone el empate Montaño para el equipo Aurinegro Y en el minuto 28, el que se filtra Es Lucas Hernández, al lateral aparece como un 9 De punta le pega contra el palo izquierdo Cerro 2, Peñarol 1 Lluvia de goles en el Francini Domingo por la noche Victoria local de defensor antenacional Se pone en ventaja el tricolor con esa definición de aire Del colo Santiago Romero Minuto 13 ganaba el equipo tricolor 6 minutos más tarde Asistencia de Arismendi Y quien aparecerá otra vez para definir Es el número 19, gran gol por encima del arquero Hasta ahí le ganaba Nacional 2 a 0 A defensor llegará la reacción violeta Minuto 35 Nicolás Olivera después del rebote de Conde Estaban 2 a 1 El Sanducero, el juvenil 20 años para Maximiliano Gómez Definirá después de la asistencia de Olivera Con remate a distancia Se cierra el primer tiempo con igualdad 2 a 2 en el segundo tiempo Minuto 11 Se filtra por el sector izquierdo El futbolista Matías Zunino Se saca la marca del colombiano de encima La pone contra un palo Fue victoria defensor Defensor 3 Nacional 2 Las posiciones en el torneo uruguayo especial Nacional Y el equipo de Danubio son los líderes con 25 puntos Wonders y Liverpool tienen 22 Boston River, defensor Cerro, los siguen con 18 Racing 16 Peñarol, Phoenix, Rampla tienen 15 Juventud 14 Sudamérica 13 Plaza Colonia 11 River Plate 9 Villa Española 6 Los más comprometidos en el descenso Villa Española 0,5 Rampla 1,25 Racing y Juventud 1,28 Sudamérica 1,34 La próxima actividad La fecha 13 Por el uruguayo especial La fecha de los clásicos Jugarán Sudamérica Racing River Plate Villa Española Juventud Plaza Boston River, Liverpool Wonders, Phoenix Cerro, Rampla Defensor, Danubio Y Peñarol Antenacional Jugarán Sudamérica 9 Do menace Si no suấthoría El reino Yo voy a salir